Con tu ejemplo tú me guías Me modelas con tu vida Imitarte quiero yo Y alcanzar la salvación Dulce madre tan sencilla Me modelas con tu vida Imitarte quiero yo Y alcanzar la salvación Hola, ¿qué tal? Yo soy Virginia del Valle, soy cantautora católica de Argentina Y esta hermosa canción se llama Me modelas con tu vida Pertenece a mi gran amiga María Marcelino Y hoy quiero invitarte a que te suscribas a su canal de YouTube Porque muy pronto, este 24 de septiembre Se va a estrenar el video oficial de Me modelas con tu vida Una hermosa canción que viene para quedarse en nuestros corazones Como María Como María ¡Gracias por ver el video!